Hola. ¿Cómo estáis, Maca? ¿Cómo estás? Qué río que viniste. Sí, me escapé. Me salvaste. Ya, vengan ustedes dos. Tú eres Sebastián, me dijeron. Sí, yo sí, Sebastián. Entendemos que tú tienes tres hijos. Y la primera madre, ¿no es cierto? Tienes una demanda de alimento. Claro, ella... Interpuso una demanda. Me puso una demanda, claro. ¿Tú te acuerdas qué año te la interpuso? A los tres años más o menos de vida de mi hija, ella creo que me interpuso la demanda. A los dos. Un año y tanto. ¿Y tú esa obligación has pagado? Yo pagué hasta, a ver, hasta cuando mi hija tenía como... cuatro años más o menos. No. No, yo lo demandé cuando mi hija tenía un año y meses. Y él pagó un monto de 110 mil pesos, otro de 60 y otro de 30. O sea, si tu hija tiene seis, en realidad hace dos años tú no pagas. Claro, sí. Él dejó de ver a mi hija en el 2012, así que tampoco es cierto de que él hace dos años no vea a mi hija. ¿Y por qué dejaste de pagar, Sebastián? Es que mire, es que ella cuando me puso la demanda me sacó una pensión de 100 mil pesos en ese tiempo, solo por mi hija. ¿Tú estabas trabajando? Yo trabajaba bien, yo trabajaba en las mineras. Cinco meses después yo dejé de trabajar en las mineras, entonces a mí ya no me daban las lucas como... ¿Y lo conversaste con ella? Sí, o sí, se lo conversé. Si ella vivía conmigo, nosotros nos separamos porque la relación ya no resultaba. Yo conversé con ella y yo le dije, yo no voy a dejar de pagar. Yo le decía que si él no podía depositar los 100 mil, que depositara lo que pudiera, pero que a mí me interesaba que viera a mi hija. Y él me decía que él no tenía, que no tenía plata, que no tenía, pero que no se iba a alejar de la niña. Los niños, los hijos siguen existiendo y tienen que comer todos los días, tienen que tener una casa todos los días, van al colegio. Yo sé que esa es mi mera culpa. Yo me dejé llevar por la rabia. ¿La rabia por qué? Porque yo estaba pagando y siempre que a mí me tocaba ver a la niña, ella decía, no, no, no voy a salir, no, no voy a estar. Qué mentira, mentira. ¿A ti te importa esa hija? Me importa. ¿Cómo se llama ella? No importa si no, no lo hubiese nombrado, Antonella. De hecho, son los ojos de mi mamá. ¿Y la extrañas? No, mucho. Pero suena buscada. Claro. No fui a la de la casa y nunca la buscó tampoco. ¿Te acuerdas cuando estaba de cumpleaños la Antonella? Estaba de cumpleaños el 6 de octubre. Noviembre. Son los ojos, son tu preocupación. Pero son los ojos de la mamá. Oye, y después entiendo que tienes una segunda hija. Sí. Y esa madre no te demandó por pensión de alimento. ¿Y eso es porque tú pagaste siempre? No, nunca me puso demanda. ¿Y tú nunca pagaste entonces? Porque ella no te puso demanda no porque estuvieras pagando. Ah, no, no. Yo sí le ayudaba en su tiempo, le daba plata, le compraba sus cosas, hasta que de repente los papás no me hicieron que yo me hiciera cargo con la niña, ella tampoco, se fue. ¿Y te fuiste? ¿Y siguen viviendo donde mismo? ¿Y tú cuando nació esa segunda hija? Yo la vine a conocer a los tres años. ¿Cómo? Yo la vine a conocer a los tres años porque ella se alejó de mí, desapareció del mapa, no tuve comunicación de ella. Lo busqué cuando mi hija tenía tres meses y él no quiso hacer nada. ¿Tú te acuerdas cuando nació esa segunda hija? Ella nació el 12 de enero. 12 de enero. Mi hija está de cumpleaños el 13 de febrero. ¿De qué año? El año no me acuerdo. El año te acuerdo. Yo te quiero contar algo. En realidad, este casting era para saber cuál era tu verdad. Ahora, ahora, chicas, vamos a pedirle explicaciones. Nosotros tenemos a las madres. Y la verdad que lo que nosotros queremos con esto es que tú te hagas cargo. Sí. Acá está Yasmín y acá está Carla. ¿Qué te gustaría decirle a ella ahora? Ellas han estado escuchándote. Tus mentiras. Saben todo lo que tú has dicho respecto a tu paternidad. Eres un hombre que está sano, que tiene 31 años y que puede desarrollar algún trabajo para poder no solamente colaborar con las pensiones de alimentos, sino que también estar presente en la vida de tus hijas. Yo de partida en ningún momento me estoy arrancando ni me quería arrancar. Sí te arrancaba este, Sebastián. A ti no te importan tus hijas. Sí te arrancaba. Aquí todo el rato te hiciste víctima, cosa que no eres porque nunca has buscado a tus hijas. Me hago cargo de mis errores, que me hago cargo de que a lo mejor debí haber intentado un poco más, de haber luchado más, pero lamentablemente puta, siempre han dado al 3 y al 4. Yo voy a estar con esto como... Siempre lo voy a hacer porque soy un flojo. ¿Por qué flojo? Si tú no sabías lo que yo estoy haciendo. Porque nunca trabajas, apenas trabajas y tu mamá siempre te ha mantenido. Crío un vago, tú eres un vago. Tú dijiste que yo no te dejaba ver a Lanto porque no pagabas. No te lloré una vez para que no te alejaras de Lanto y tú me dijiste que no tenías para pagar y yo te dije, Sebastián, si no tienes los 100 mil pesos que es por la demanda, no importa. No me importa que pagues 20, 30, yo necesito una ayuda. Claro, usted es justo lo que estaba hablando. Pero sí quiero que tú sigas viendo a mi hija. Y después sí, fuiste a verla una vez cada dos meses, después una vez cada tres meses, después cada seis meses. ¿Sebastián tuvo todos los mensajes? A ver, acá el tema es sumamente claro. Yo mismo te lo aclaré. Si tú de verdad hubieses estado interesado en ver a cualquiera de estas dos hijas, uno, haber contactado a la madre. Si la madre de verdad te la estaba negando, siempre hay acciones legales así como las tiene la madre respecto de la pensión de alimento para el pago de los padres. Bueno, pero quizás es lo necesario. Yo creo que para que él empiece a ser responsable primero que todo te tienes que saber la edad de tus hijas. Ellas tienen siete años, no seis. Y ha listado de cumpleaños el 13 de febrero, no el 12 de enero. Entonces, ¿qué está ahí hablando? ¿Qué es lo que te importa a ti tus hijas? A ver, estamos asesorando legalmente tanto a Yasmín como a Carla. Por lo tanto, te van a llamar seguramente una mediación para que esto se resuelva, que es la primera instancia antes de poder hacer una demanda de alimentos. ¿Qué pasa si a él no va por que se avanza por siempre? En esta instancia de mediación a nosotros nos gustaría que tú concurras. Yo voy a empezar a responder dentro de lo que pueda porque sé que a ustedes no les interesa porque tengo otro niño que tampoco tiene la culpa de lo que haya pasado. Yo igual tengo que responder por ese lado. Por eso. Bueno, por lo mismo. Yo igual quiero responder. Por lo mismo. Sí, sí, sí. Se puede llegar a un acuerdo con ellas. Obviamente, si tú hace cinco años que no las ves a estas niñitas de siete años, no es que te las puedas llevar para tu casa un fin de semana. Tiene que haber un proceso de revinculación. Aprovecha esta oportunidad. Ve esto como una oportunidad de poder empezar a ser un padre presente, un padre responsable. ¿Te parece? Me parece. Y nosotros vamos a estar monitoreando esta situación para ver que tú cumplas, para saber que efectivamente hay un compromiso real para poder pagar una pensión de alimentos y también para empezar a frecuentar a tus hijas. ¿Bueno? Sí. Ojalá tú te razones en este momento y tomes conciencia de lo importante que es tu rol. y para que lo que tú estás diciendo acá se ha formalizado o judicializado en su caso para que exista esa responsabilidad que se necesita tanto por tu presencia en la vida de tus hijas como también por el pago de la pensión de alimentos. ¿Bueno? Bueno. Ya está. Gracias, Sebastián. De nada. Cuénteme, ¿cuáles son sus expectativas con el caso? Yo, por lo menos, quiero que él empiece a pagar la pensión de alimentos y se cumplan con las órdenes de apremio que nunca he podido llevar a cabo porque no he tenido su dirección. Yo necesito notificarlo para poder comenzar un tipo de demanda para que él me ayude con pensión de alimentos. En el caso de Jazmín y Carla existen dos situaciones totalmente distintas. En el caso de Jazmín ella ya tiene regulada una pensión de alimentos respecto de su hija pero esta no ha sido pagada por lo tanto lo que haremos en esta causa es asumir el patrocinio pedir la liquidación de la deuda para que sepamos cuánto es lo que realmente se está adeudando y en virtud de eso pedir las medidas de premios correspondientes que son orden de arresto sumisión de licencia de conducir o retención por vía del empleador y en vez de eso lograr que se le pague la pensión de alimentos. En el caso de Carla como ella no tiene regulada tiene que pasar por un proceso que se llama mediación la cual es previa y obligatoria para diversas causas como alimento relación directa regular y cuidado personal. Una vez que esa mediación se frustre o no prospere tendremos entonces el documento que nos habilita legalmente para demandar los alimentos y que se fijen por ley.